Un proyecto de ley que prohibiría a empleadores privados obligar a sus empleados a recibir vacunas contra el COVID-19 fue aprobado por el Senado de Texas el viernes y se dirigió a la Cámara para su aprobación total. El proyecto de ley del Senado 7 podrá imponer multas a los empleadores que castiguen a aquellos que nieguen vacunarse. Esto incluiría a empleados y contratistas. No habrá excepciones para instalaciones de salud o consultarios médicos, pero el proyecto de ley indica que es posible requerir que los empleados no vacunados usen equipo de protección. El proyecto de ley necesita la aprobación completa de la Cámara de Representantes de Texas antes de que pueda ser enviado al gobernador. Gracias por ver el video.